Buenos días amigos, disculpen que estoy toda sudada, pero es que acabo de terminar de hacer ejercicios. Son las 6 y 15 de la mañana. La falta de tiempo es una de las principales excusas que todos los seres humanos ponen cuando tienen que hacer algo que les conviene. Y les digo eso porque cuando queremos hacer algo que nos gusta pero que no nos conviene, siempre encontramos el tiempo. Entonces, hacer ejercicios y tener buenos hábitos de vida debe ser una prioridad. No solo en tu vida, sino también en la de tu entorno. Entonces, empieza tú dando el ejemplo. Si dices que no tienes tiempo, revisa lo que estás haciendo en el día. Si estás trabajando mucho, a mediano plazo vas a tener problemas con la salud. Si estás viendo mucha televisión, puedes disminuir y dedicarle media hora a caminar. De igual forma, si estás jugando mucho domino, lo que sea, párate. Dedícale un poco de menos tiempo a esas actividades, incluso a dormir y ven a ejercitarse. Miren, empezar el día así no tiene precio. Yo tengo una cita hoy a las 7 de la mañana y bien pude decir, ¡Ay no, pero es que es muy temprano, no puedo hacer ejercicios hoy! No, ¿qué pasó? Llegué al malecón a las 5 y media de la noche. Así que, vamos, levántate, muévete, haz ejercicios, miren qué belleza. O sea, empezar el día así, señores, eso es maravilloso. Y agradeciendo la vida, mirando el sol, eso no tiene precio. Que tengan un hermoso día y hablamos ahorita. Bye, bye.